Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En noticias locales, hablemos que en el Consejo Municipal se aprueba la tasa Pro Deporte, ley que busca ampliar los recursos económicos para la actividad física en el municipio. Se aprobó en el Consejo Municipal con tasa de 1.2% la ley Pro Deporte, que busca incrementar los recursos de inversión en la actividad deportiva de Sonson. La alcaldía de Sonson, en cabeza del doctor Edwin Montes, presentó el acuerdo municipal sustentado en el decreto ley 2023 del año 2020. ¿Qué quiere decir? Que en este momento nosotros, y ya como acuerdo municipal el acuerdo 015, ya nosotros vamos a acceder a más recursos para el tema deportivo. ¿En qué se van a aplicar estos recursos? Se van a aplicar en apoyo a muchachos representativos, apoyo a semilleros, apoyo a población vulnerable, el tema de transporte, el tema de refrigerio. Enhorabuena y digamos que felicitaciones pues como al señor alcalde y al consejo que acogen esta medida que va a robustecer de una manera significativa el deporte en Sonson. Este rubro permitirá el desarrollo de inversiones en diferentes puntos para el mejoramiento de la cobertura y calidad deportiva en la localidad, ahora que ha iniciado una reactivación en diferentes sectores sociales, entre ellos el de la actividad física en la localidad.